Mi nombre es Valvina Flores, soy representante de Reporteros Sin Fronteras en México. Tengo 17 años de trabajar con RCEF. Empecé en el año 2001 a trabajar como corresponsal para Reporteros Sin Fronteras y desde entonces hago un monitoreo permanente sobre la situación de libertad de expresión en México eso me ha permitido conocer de fondo lo que pasa con las y los periodistas en México la situación de la violencia que han vivido y que yo misma he enfrentado en algún momento que fui amenazada por mi trabajo. Entonces, bueno, la verdad es que es un trabajo que desempeño desde hace muchos años como periodista, escribo en algunos medios independientes y muchos años también trabajé como defensora de derechos humanos. Bueno, mi función principal en Reporteros Sin Fronteras en México es, en primer lugar, tener un monitoreo constante sobre la situación de libertad de expresión en el país, mantener un contacto permanente con las y los periodistas que han sido agredidos, documentar estas agresiones, en algunas ocasiones he tenido que viajar al interior del país para hacer una documentación más a fondo sobre las agresiones a periodistas, en el caso, por ejemplo, de los asesinatos, hemos tenido que viajar a algunas regiones del país para hacer una investigación más profunda sobre los motivos que llevaron a que estos periodistas o a que este periodista fuera asesinado. Un caso específico, por ejemplo, que hemos hecho un seguimiento muy concreto es el caso de Miroslava Bridge, pero lo mismo hemos hecho con el caso de Javier Valdés, con los familiares de los periodistas asesinados, siempre mantenemos un contacto permanente, es un contacto muy cuidado porque trabajar con familiares de periodistas que han sido asesinados o periodistas que están desaparecidos es un trabajo muy delicado, hay que saber tratar con las víctimas, saber mantener la reserva, muchas informaciones, pero puedo decir que me siento satisfecha de tener un trabajo muy cercano a los familiares, eso me parece que ese es un trabajo que destaca en Reporteos sin Fronteras. Lo mismo hemos hecho ahora con los periodistas desplazados en México, que hemos mantenido un contacto permanente con ellos y con sus familiares, pero también hacemos un trabajo institucional de presencia en las instituciones en México, en el mecanismo de protección, en la Fiscalía Especializada de Investigación, con delitos cometidos contra libertad de expresión, con otros niveles de las autoridades en los que tenemos la posibilidad de hacer una serie de recomendaciones, observaciones y propuestas sobre qué es lo que se tiene que mejorar en el tema de protección a periodistas y en el tema de las investigaciones de las agresiones a periodistas. Es un trabajo muy amplio, hay un trabajo que desempeñamos de manera constante, que es la asistencia hacia los periodistas, entonces esto abre un abanico bastante amplio de nuestro trabajo, obviamente es un trabajo titánico porque, bueno, hay que decir que soy la única representante de RCEF en México y hacer un trabajo en todos estos campos no es fácil, o sea, hay que cuidar no solo de la seguridad personal, sino de la seguridad de nuestros, de las víctimas, de los periodistas a los que acompañamos, la verdad es que es un trabajo que me gusta. Bueno, es terrible lo que voy a decir, pero la situación actual de libertad de expresión en México es catastrófica, ese es el, me parece que el nombre correcto, en el sentido de que hay, México es un país donde hay una libertad de expresión, digamos, abierta, pero contrario a ello, es una paradoja, hay una violencia enorme hacia el ejercicio periodístico, debería no existir esto, pero así es, en este país parece ser que a mayor libertad de expresión, mayor violencia contra el trabajo periodístico, y los datos están ahí, o sea, los más de 130 periodistas que han sido asesinados en México, los 21 periodistas que están desaparecidos, los cerca de 400 familiares de periodistas en México que están, digamos, son víctimas de esta violencia, los que de alguna manera esperan justicia desde hace muchos años, hay por lo menos tres periodistas en México que han cumplido ya 10 años de desaparecidos, y hasta la fecha se desconoce su paradero, entonces, a esto hay que agregar las condiciones de inseguridad en las que se ejerce el periodismo en México, las regiones donde ya no es posible hacer un periodismo libre, donde ya no es posible hacer un periodismo crítico, lo que mencionaba el tema de las zonas silenciadas en México es algo que se ha ido haciendo de manera más frecuente, es decir, aquellos lugares donde los periodistas ya no pueden ejercer libremente su libertad de expresión, es decir, hay zonas donde el ejercicio periodístico es imposible porque las condiciones de inseguridad no permiten que eso se siga haciendo. Bueno, hay una explicación de fondo y es el tema de la impunidad que hay en México, o sea, la impunidad es decir, donde no ha habido justicia en torno a las agresiones a periodistas, ya no digamos solo de los asesinatos y desapariciones, sino de las agresiones en general, entonces en la medida en que no se castigue a los autores materiales e intelectuales de estas agresiones es muy difícil que se pueda sentar un precedente donde se dé un mensaje contundente a los agresores de estos periodistas de que agredir a un periodista tiene un costo. Me parece importante señalar que la vigilancia, la observación, la presencia de la comunidad internacional con los periodistas en México es importante, es decir, en México lo que digan las organizaciones internacionales o la comunidad internacional sobre lo que aquí pasa le importa al gobierno, le importa al Estado, entonces siempre he dicho que la presencia, la vigilancia de la comunidad internacional en lo que pasa en México es fundamental, entonces creo que eso siempre debe estar presente y que parte de esta lucha contra la impunidad, contra el silencio, contra la inseguridad para el ejercicio periodístico es importante y que creo que el trabajo que desde Reporteros Sin Fronteras hacemos vale la pena seguirlo así. En 2014, en marzo de 2014 yo recibí una amenaza, bueno en realidad fueron tres llamadas telefónicas en las que una persona de un grupo del crimen organizado llamó para amenazarme y eso se dio en el contexto del seguimiento que yo hacía a familiares de periodistas desaparecidos en Michoacán la persona que llamó claramente dijo quién era y que sabía mi trayectoria y que sabía dónde estaba y que es una frase que yo nunca podría olvidar porque una cosa que dijo es que si yo no aceptaba tal cosa esa era una traición, entonces cuando él mencionó la palabra de traición yo sabía a quién me estaba hablando ya a qué se refería, entonces en ese momento es cuando yo reaccioné y supe que estaba en riesgo. Por ahora no. Gracias. Buena respuesta, clara respuesta. Suéltemente. Gracias. Ok. Gracias. 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 Gracias.